Más información www.mesmerism.com 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Me da unas papas, por favor? ¿Le pongo salsa y limón? Sí, por favor. Mucho limón. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Está bien? No, un poquito más. ¿Más? Sí. ¿Qué le doy más? Un raspado. ¿En bolsa o en bolsa? En bolsa. De tamarindo. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Son los sabores, ¿no? Hecho. ¿De acuerdo? ¿Qué le haces? Un saludo. ¿Nos sabores, no les�받�? ¿Chau? Gracias por ver el video.